Estamos queriendo reanimar a los misioneros que ya tenemos en La Paz, que están organizados en las diferentes parroquias, en las diferentes vicarías, para que vayan con mayor impulso, con mayor fuerza, con mayor ánimo, a llevar el amor de Dios, a llevar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, a los hermanos y hermanas que son cristianos quizás, pero que están un poquito apagados, un poquito dormidos, para despertarlos a todos. El segundo desafío es precisamente eso, que nuestra gente, que todos los cristianos, los católicos, se vuelvan misioneros, se den cuenta de que son misioneros. Todos tenemos una misión de parte de nuestro Dios, de hacerlo conocer en su palabra, en su verdad, en su amor, con los hermanos con los que nos encontramos cada día. Toda nuestra iglesia tendría que ser misionera. Y el tercer desafío es el poder enviar misioneros a otras partes, donde no conocen al Señor, a otras partes donde necesitan ayuda, quizás en Bolivia, y si es posible, también en el extranjero. No solo sacerdotes, hermanitas, sino también laicos, familias, gente que esté dispuesta a dejar su tierra por unos años y llevar la palabra de Dios a otras partes. Pero necesitamos mucha más gente que pueda ir a otros países, a otros lugares, llevando el amor y la palabra de Dios. Ojalá Dios nos bendiga con esa gracia de tener más misioneros que vayan a tierras así, lejanas, donde no conocen al Señor.